entonces jalen su teclado y su mouse y sus herramientas y abran cámara y sus herramientas y sus herramientas y sus herramientas y sus herramientas profe yo no conseguí el teclado muchachos pero eso fue hace dos semanas hasta pudiera pero nadie tiene de vida en mi casa solo laptops si tanto es la cosa si tanto es la cosa va a una chatarrera y compra uno viejito pues cuánto le puede costar 10 quetzales o algo por el estilo no se acuerdan que lo dijimos pues les dije yo todavía les dije miren si no consiguen vayan a algún lado y compran uno viejito uno ya usado pero igual son ustedes muchachos solo recuerden de que pues yo estoy aquí yo les doy clases y todo pero media vez no consiguen ustedes el material yo no puedo hacer nada no los puedo obligar ni nada por el estilo pero soluciones yo les he dado o sea un teclado y un mouse tirados en una chatarrera seguramente encontraba seguramente hasta no sé ahorita ahorita se me ocurre que tal vez si me hubiera escrito Angel me hubiera dicho profe mire perdone fíjese que no encuentro no tendrá usted uno por ahí hasta tal vez yo hasta le hubiera podido conseguir uno viejo si tengo un montón de viejos teclados y mouses viejos que se pudieron haber destapado y demás pero yo lo que siento con ustedes muchachos es que no tienen ¿cómo se le llama esto? iniciativa chispa para moverse profe mire no he conseguido mire aquí mire allá o sea se esperan hasta hoy cuando ya estamos para decir no conseguí eso no chicos la verdad no 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 o sea se los dejo así muy sinceramente no va conmigo o sea si Angel me hubiera escrito desde hace mucho tiempo así como lo ha hecho para no hay luz o mandarme alguna foto o algo por el estilo profe perdone no he conseguido el teclado y el mouse hubiéramos visto que hacer ya pero así no Angel así no o sea ya se dio cuenta que en todos los cursos hasta en la electrónica no compré los materiales esos materiales ni siquiera hay que conseguirlos hay que irlos a comprar la electrónica entonces yo le siento que usted no no tiene esa iniciativa de 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 hacer las cosas verdad si si y aquí se necesita eso aquí en esta carrera se necesita eso yo si póngase pilas si yo si yo estoy para ayudarlos se logrará mire se lo garantizo de que si usted me hubiera dicho así mire profe las la semana pasada por ejemplo ya estamos que jueves se me hubiera dicho aunque sea el lunes profe perdone yo no he podido conseguir que hacemos yo le hubiera dicho mire llégese al colegio yo le llevo allá un teclado y un mouse que esté viejo yo se lo hubiera llevado seguro que si lo hubiera hecho pero soluciones siempre hay chicos o le hubiera dicho mire y sabe que vaya si alguna chatarrera seguramente ahí encuentra encuentra teclados y mouse y no necesariamente es que que sirvan sino que ustedes vean como se se destapa que hay que hacerle cositas así verdad pero ánimo Angel apenas está empezando ahorita todavía usted puede todavía puede rectificar o sea todavía puede ponerse ducho ponerse pilas pero si usted sigue así de no compré no esto no se va a ir atrasando y cuando sienta va a ir mal y lo mismo pasa con con Maynor Maynor no me ha entregado ni una sola tarea Maynor ni una sola entonces póngase pilas ahí con la con la tarea porque verdad estamos chicos estamos ánimo es que pilas pilas ahí o sea prefiero que me estén atosigando decirme profe mire no conseguí profe mire esto mire aquí mire como lo hago mire esto mire y decir así como que la gran música de estos patojos como molestan de estar de estar preguntando y demás a que no conseguí no tengo no lo hice no entrego tareas eso no chicos ahí está ahí está Franklin de testigo yo siempre he dicho siempre he dicho esto yo prefiero los alumnos que estaban frega y frega con las cosas a los que mejor se quedan callados pero pero vamos Angel usted todavía puede conseguir las cosas y Maynor usted todavía puede ponerse al día pero si no lo hacen ahorita estamos en febrero ya si llegamos a abril o mayo ófale va a estar bien difícil ponerse al día con eso ok la verdad sí profe pero conforme a los materiales la verdad es que no puedo salir así que se diga pero pero es que no se los ni diario pero no se los no se los pido con un día de anticipo se los pido eso sí profe pero igual no 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 es que esté a disposición mía salir así no más pero y entonces qué va a ser pues no la verdad es eso los materiales por lo menos un mes antes por favor usted les explicaría un mes antes pucha sí profe es que ya vio no es no es cuestión mía bueno yo nunca había oído eso lo de un mes antes pero si usted lo necesita de plano solo recuérdeme o sea vaya ya me pidió usted un favor ahora le pido yo de favor que me esté fastidiando con mensajes de profe necesito el material profe necesito el material profe necesito el material hasta que yo le mande el listado de eso pero de hecho de hecho si usted me manda el mensaje yo le voy a mandar hasta material de todo el año allá usted si lo compra o no pero me parece muy extraño un mes de anticipo a menos que usted estuviera no sé en algún lugar un lugar muy aislado no sé si así sea pero por eso le digo o sea por qué esperar a esto por qué no desde un principio desde el primer día de clases profe necesito que usted me mande el material con un mes de anticipo o para todo el año por tales y tales y tales razones pero mire ya estamos en a finales de febrero y hasta ahora me viene usted a decir esto o sea a eso voy yo a esas actitudes son las que yo no comparto porque si a mí me preocupa algo o sea a mí me importa algo yo rápido hablo y digo las cosas no espero hasta allá de último verdad a ver qué pasa o a ver qué dice no pues ya mire si no le digo yo esto usted no me dice nada y le aseguro que hubiéramos llegado hasta abril mayo y usted no me dice nada porque yo le hubiera dicho ah bueno no consiguió material dejémoslo ahí y así hubieran pasado y pasado y pasado y usted no me hubiera dicho profe yo necesito que me dé los materiales un mes antes entonces hay que tener esa iniciativa vieron chicos o sea si no no vamos a a llegar a nada ok la cosa está que ahorita ya se va a perder esto también verdad pero bueno con teclado y con empecemos con teclado antes de empezar con el mouse déle envuelta a su teclado solo quiero ver las teclas vamos a ver vamos a ver el de Franklin quiero ver esas teclas ah esas teclas son de presión ok esas se pueden y vamos a ver las de Osías creo que el que me va ese también es de presión y el de minor ese es el de el de minor es ah y el de minor si está minor ese teclado de donde es lo 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 conseguí con un primo digo que no le servía que no le servía y es que se lo mira yo un poquito bueno miren pues chicos lo primero es quítenle todos los tornillos y hay que destaparlo quítenle todos los tornillos que le encuentren muy bien gracias 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 no debe de tener muchos tornillos unos tres o cuatro si mucho este tiene muchos este tiene muchos si ya lo estoy viendo pues ahora voy a quitarlo ¿qué? ¿qué? para hacer tu mesa y vamos a trabajar porque si no se está trabajando en el lugar miren la pinta está saliendo la mesa y el pinto la cama y el pinto está yo con tu vamos a cerrar ahí el micrófono que ya estamos oyendo cosas que no tenemos que oír que no tenemos Gracias. 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 Cuidado con los tornillitos chicos, no nos vayan a perder. Gracias. Gracias. Chicos, lo que hay que quitar también son las teclas. Solo el teclado de minor sí me da un poquito de cosa porque le veo una forma un poco extraña y no creo que las teclas salgan nada más así. Lo que pasa es que las teclas así como el de Franklin o el de Osías sí se ve claramente que son a presión. O sea, ustedes le meten un poquito las uñas o los dedos o el desarmador y salen las teclas, seguro. ¿Saben qué chicos? Háganme algo antes de cualquier cosa. Tómenle una foto al teclado, a donde están las teclas, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a quitarle todas las teclas. Entonces, y si no después, ¿cómo van? O sea, son como, ¿qué? Unas 60 o más teclas. Entonces, tómenle foto al teclado, por favor. Y por supuesto, le van tomando fotos a cada cosa que hagan porque eso es lo que me tienen que mandar de prueba de que terminaron de hacer el mantenimiento. Y por supuesto, enseñarme con cámara abierta lo que están haciendo. ¿Va? Profe, dígame. Este teclado ya le saqué todos los tornillos, pero de este lado sí está flojo, pero de este lado no. Ah, debe tener ahí alguna cuestión. Ahorita lo voy a revisar porque ya tornillos ya no tiene. Y si le quita las teclas, perdone, de repente debajo de alguna de las teclas puede haber algún tornillito por ahí. Las teclas están como que a presión. O sea, tienen un ganchito así y la tecla entra así a presión. Entonces, metiéndole este un poquito las uñas y demás puede sacar la tecla. Sin quebrar, la verdad, y todo. Pero si no, pues por ahí debe tener usted un desarmador algo finito. Solo lo mete un poquito y las va sacando. ¿Sí? Sin quebrarlas. Se van sacando sin quebrar. Hay que sacar una por una todas las teclas. Eso es lo malo del teclado, ¿verdad? O sea, el teclado no es mucho el mantenimiento ni nada por el estilo. Pero sacarle las teclas una por una, como cae de mal. ¿Verdad? Probé, le quité todos los tornillos, mire. No tiene nada. Ok. Y ahora... Está pelo. La orilla debe de tener así como que... La orilla debe de tener así como que... Todas, uno por uno, profe. Todas, todas, uno por uno. Es que, bueno, es el mantenimiento para el teclado no es así. O sea, el que vamos a hacer es el que se hace una vez al año. Esto de quitarle las teclas es una vez al año, ¿verdad? Ahora limpiarlo y echarle limpia contacto y otras cosas, eso es. Por lo menos cada tres meses, cada cuatro meses. Este sí es una vez al año. Gracias. 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 chicos. Eh. Salgámonos de este y vamos a tecnología, pero vamos a seguir con esto, ¿verdad? Vamos a seguir. Bien, brother. En tecnología, pero vamos a seguir con mantenimiento.